Cada destino ofrece deportes diferentes adaptados a las características del lugar en el que se juegan. Y en Los Cabos se puede vivir la experiencia del Extreme Sailing. En este deporte náutico se utilizan veloces catamaranes de la más alta tecnología para dominar el mar. Y por primera ocasión México fue la sede de la gran final. En tres días cargados de adrenalina y diversión, surcando el mar cristalino con velocidades de hasta 72 kilómetros por hora, los ganadores se galardonaron con la famada America's Cup. El evento reunió a los mejores deportistas del mundo y para esta edición, The Land Rover Bar Academy creó un programa sostenible de búsqueda y desarrollo de talento para los jóvenes marineros. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.